Vamos a escuchar a alguien muy interesante, nuestro ministro de Desarrollo de la Nación, el señor Daniel Arroyo, lo tenemos vía Skype con nosotros, Daniel. Hola Daniel, buenas tardes. Muchas gracias, muchísimas gracias ante todo. Buenas tardes, un gran gusto. ¿Cuánto trabajo? ¿Te imaginabas que ibas a tener tanto laburo? Mirá que ya tenías de por sí, pero ahora es como que se quintuplicó todo, ¿verdad? Y la verdad que sí, la situación argentina es complicada de por sí, tenemos 40% de trabajo informal, una parte importante de la Argentina que tiene un problema de hambre, un montón de gente que vive de changas, eso era lo habitual y empezamos a trabajar para atender el problema del hambre, para empezar a mover el trabajo de los barrios y en el medio del coronavirus claramente lo complicó, complica a todos, ahora muy particularmente a ese 40% de los argentinos que viven de changas, que ganan la diaria y que en este contexto económico se complican de verdad. 40% es un número alto. Altísimo. Y cuál es, a ver, en la medida, ¿cuál es la prioridad o cuáles son las 5 prioridades que tiene el Ministerio para ir paleando esta situación? Nosotros fijamos tres prioridades, uno, cuidar el ingreso de las familias, dos, la asistencia alimentaria y tres, generar actividades en los barrios para evitar el traslado de personas. Cuidar el ingreso, estamos hablando de una población que vive al día, que vive de changas, fue el bono a los jubilados, el bono a las personas que tienen asignación universal por hijo, el bono para las personas que tienen planes sociales y algo muy importante y es los 8 millones de personas que tomaron crédito con el ANSES durante el mes de abril y de mayo no van a tener que pagar la cuota. Eso fue una manera de atender los ingresos de una presión que se está quedando sin ingresos. Ministro, los bonos... Después de la segunda parte... Sí, sí, lo escuchamos, ¿la segunda? No, hay una segunda parte que es lo alimentario y ahí lo que hicimos fue reforzar los comedores, los merenderos y los comedores escolares, armamos un sistema de viandas, hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en Argentina, 3 millones y medio que están en las escuelas, chicos que están en las escuelas, el resto en distintos tipos de comedores, fuimos al sistema de viandas, de módulos alimentarios para que las personas puedan comer en su casa, tener los alimentos para comer en su casa y lo tercero... ¿Y es de lunes a lunes eso? ¿Cómo? ¿Es de lunes a lunes la asistencia de viandas para esta gente? Hoy se está haciendo así en la práctica, de lunes a lunes, los comedores y los merenderos están abiertos, normalmente no, pero hoy se está haciendo de esa manera. Y lo tercero importante es que las personas que viven en situación de pobreza, el aislamiento social, la cuarentena es distinta, una cosa es alguien de clase media que se queda en su casa para pasar la cuarentena y otra cosa es una vivienda donde hay 5 personas que están en un dormitorio, entonces estamos buscando un mecanismo para generar actividades en los barrios que tiene que ver con un pequeño banco de materiales para arreglos de la casa, arreglos menores en la escuela, en el club, para mover la economía del barrio. Esas 3 cosas, cuidar los ingresos, fortalecer la asistencia alimentaria y lo que tiene que ver con la actividad en los barrios es la clave en este contexto tan difícil para tanta gente que venía mal y esto la complica mucho más. Ministro, ¿cómo se va a cobrar esos bonos? ¿Se va a acreditar a partir de qué fecha? Los bonos que tienen que ver con la Asignación Universal por Hijo, esta semana que va a comenzar ahora, lo mismo las personas que tienen planes sociales que van a cobrar 3.000 pesos, el bono de las personas que tienen planes sociales, 3.100 pesos por hijo, lo que es la Asignación Universal por Hijo. Lo que es el pago de jubilaciones se agrega al pago de jubilaciones, la fecha que tienen que cobrar las personas que están jubiladas. Para que los abuelos entiendan, no tienen que ir al banco, no tienen que ir al cajero y no tienen que hacer la fe de vida. ¿Cómo no? ¿Al cajero tampoco? ¿Y cómo sacan su plata? Claro, lo que se llama la fe de vida, que es cada 3 meses que tiene que ir, eso ya no se ha extendido todo, directamente retiran por el cajero el dinero o los que pueden se manejan con home banking directamente. Lo que tenemos que hacer es que se traslade la menor cantidad de gente posible, sobre todo los mayores. Esto de quedarse en la casa no es una recomendación, es una regla que todos tienen que cumplir. Es una regla que tienen que cumplir. Los cajeros obviamente me imagino que, vos decías que no moverse, pero para sacar plata los cajeros. Porque hay costumbres en algunos abuelos que el día de la jubilación quieren ir al cajero y retirar toda la jubilación. Entonces la recomendación es no ir al cajero el día que se acredita, en tal caso ir si se necesita efectivo o mandar a algún familiar, pero desterrar esa costumbre que el día de la jubilación todos los abuelos van todos juntos al banco. Es que los jubilados en general cobran los viernes y uno ve la cola que hay habitualmente en los bancos. Bueno, tenemos que cambiar esa lógica. Todos tenemos que cambiar la lógica. Nosotros en los comedores siempre tenemos la lógica de que haya mucha gente, porque así se generan redes, porque hay apoyo escolar, otras cuestiones. Bueno, acá tenemos que hacerlo al revés, ir espaciando a las personas, que las personas claramente lo que hagan es recibir la vianda o directamente el módulo alimentario. Lo mismo con la tarjeta alimentaria. Nosotros tenemos un millón cien mil personas que reciben la tarjeta alimentaria en la Argentina, 400 mil que no llegamos a poder entregarla por esta situación. En esos casos, esas 400 mil personas lo cargamos en la Asignación Universal por Hijo para que nadie pierda esto, que es un refuerzo nutricional, que se carga el tercer viernes de cada mes, que se cargó ayer como tercer viernes del mes. Es clarísimo lo que decía. Ministro, yo preguntaba esto, ya hablamos de tarjeta y todo eso para no movernos tanto ni en los bancos que están cerrados. Hoy, por ejemplo, en lo particular, capaz que no es tu área esta específicamente, pero fui a tres supermercados chinos, ninguno de los tres me aceptó la tarjeta de débito. ¿No hay una ley que regula que hay que aceptar la tarjeta de débito como pago en efectivo también? Porque todo esto que usted está diciendo, entra por el cajero automático, entra en la tarjeta de débito de mi vieja, de mi viejo mío, y uno va a comprar sin la plata porque a lo mejor no tuviste la posibilidad de ir. ¿No es ley que te cobren con tarjeta de débito y crédito hoy en día? En realidad, todos los comercios tienen que tener el postnet, el aparatito para pasar la tarjeta. Nosotros hemos avanzado con un aplicativo en el celular para la tarjeta alimentaria, para que directamente a través del celular, con un código QR, se pueda comprar. En este contexto, no lo estamos poniendo en marcha por esta situación tan crítica, pero claramente lo que tenemos que lograr es el menor movimiento de gente posible, generar mecanismos para que solo se trasladen las personas que lo necesitan imperiosamente. Entonces, aquí una resolución anoche, con el tema de los padres separados, donde hay chicos con padres separados, ahí la regla es que los niños se queden con la persona donde comenzó la cuarentena, con el padre o la madre, excepto dos situaciones. En el caso que uno de los padres esté afectado en un servicio esencial, porque trabaja en la alimentación, porque trabaja en la salud, ahí sí tiene que bajarse un formulario, está en argentina.gov.ar, el Ministerio de Desarrollo Social, y con el propio documento del hijo o de la hija, puede moverse a llevar el niño a la pareja, o en el caso que haya que trasladarse por un caso de problema de salud, que el chico tenga que estar con uno de los padres por una atención de salud. Son las únicas dos cuestiones. Nosotros lo que tenemos que encarar es un mecanismo donde la transmisión se da por la cantidad de gente que funciona en la calle. Si logramos evitar el traslado en la calle, si logramos evitar lograr la cuarentena y evitar el movimiento en la calle, tenemos chance, hemos encargado políticas antes. Yo veo que los países como Francia, como Italia, como España, quedaron al pico de sus casos y recién ahí suspendieron las clases. Nosotros suspendimos las clases antes, hicimos las cuarentenas antes. Para que esto funcione, todos tenemos que cumplirlo. El formulario para, por ejemplo, un adulto que tiene que asistir a sus padres o abuelos para asistir a un mayor, en el caso de que necesiten, por ejemplo, algo de la farmacia y demás, ¿se debe imprimir? ¿Y está también en esa misma página web? No. El formulario del que yo hablo es en el caso de los padres separados que se trasladan con un chico, que andan en el auto a un chico para llevarlo de un lado a otro para ver a la fe. En este otro caso, cuando hay familiares que tienen que asistir a mayores, ¿qué permiso necesitan para transitar? No necesitan permiso. Hay un punto que se llama casos de fuerza mayor. Si un hijo tiene que ir porque hay un problema de salud de su padre o tiene que ir a la farmacia, si hay casos de fuerza mayor, ahí no necesitan permiso. Se había planteado, lo que yo estoy planteando es el permiso que se baja o se puede anotar a mano directamente cuando alguien está transitando con un chico de un lugar a otro. Y siempre estamos hablando de casos excepcionales. La regla es que todos estén en su casa, que logramos evitar la transmisión del virus como se ha dado en países como Italia. Ministro, ¿están evaluando para los monotributistas, para la gente que trabaja por cuenta propista? Me imagino que estarán... Porque yo veo que en las redes es la queja más grande de la gente que es el plomero, el electricista, el peluquero, todo el mundo, que a lo mejor no tiene la posibilidad de que tienen ingresos. ¿Están evaluando medidas para poder paliar esa situación? O el pago de impuestos o el retraso de los servicios. Claro, alguna medida especial se está estudiando. ¿Va a haber alguna, o sea, alguna, no sé, como polificación o algo que consideren un alivio para la gente que tiene que hacer los pagos a fin de mes o las expensas? No sé, que uno se queda con la plata para comprar comida, ¿no?, básicamente. Cuando yo digo que hay un 40% de trabajo informal, no es solamente la persona que va al comedor o la persona que tiene un plan social en el canal, sino es el remisero, el taxista, el azulejista, el carpintero. Exacto. Hay una parte muy importante en la Argentina. El presidente Alberto Fernández se comprometió a tomar medidas para ese sector. Ok, perfecto. No sabemos hasta ahora cuáles son, ¿no? Este mediodía hubo una reunión del Comité Económico. ¿Usted participó, Ministro? Sí, nosotros en el Comité Económico y Social estamos monitoreando siempre la situación económica y social permanentemente. Eso es lo que hacemos siempre en cada reunión, monitorear cómo está la situación, cómo, sobre todo, se da la situación en los barrios. Por eso, hacemos un seguimiento permanente. De verdad, no es lo mismo el aislamiento en clase media, en los sectores medios, que en los sectores más pobres. Por eso, le damos mucha importancia al tema de las actividades en los barrios y de este cambio que estamos haciendo en los comedores y en los merenderos para que haya viandas, para que haya alimentos, lo llamamos módulos alimentarios en las casas. Y también para que no haya desabastecimiento en lo que es el supermercado, en lo que sea las estaciones de servicio. También están encima de eso también, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Bueno, las recomendaciones no solo son para las personas para no transitar, sino para los comercios también, el tema de los precios máximos, el tema de establecer un criterio. Eso no son recomendaciones, son reglas. La regla que tienen que cumplir todos los ciudadanos es estar en cuarentena, el aislamiento social para evitar que se propague el virus. La regla que tienen que cumplir los comercios es plantear y realmente cumplir con los precios máximos y mucha responsabilidad social en un contexto tan complicado, donde hay tanta gente que la pasa mal, donde muchísima gente vive de la diaria y la tiene difícil o tiene problemas para alimentarse, por eso hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria. En este contexto todos tenemos que ayudar, los comercios tienen que ayudar especialmente. Daniel, ¿está previsto si esto tiene que extenderse un poco más a algún tipo de medidas? Porque uno no deja de angustiarse a futuro, ¿no? Decís, bueno, ¿cuánto tiempo más vamos a vivir esta situación? Como nadie lo sabe, decimos, bueno, hasta acá me va a alcanzar, todos más menos, tenemos fechas, uno un poco más, uno un poco menos. Vencimientos, ¿hay algo pensado en eso? ¿Nos podría adelantar algo? No, yo solo tengo que dar las medidas que vamos tomando de manera con información precisa. Mi tarea como ministro es esto, dar información precisa de lo que vamos encarando. Vamos monitoreando todo el tiempo la situación, de verdad, de los precios, de los barrios, de la problemática general, haciendo un seguimiento, sobre todo, en lo que tiene que ver con los centros de atención de salud. Yo estuve hoy en un parador con la ministra de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires donde hay una situación más complicada aún de la que estamos hablando, que son las personas que viven en la calle, las familias en la calle han habilitado un parador, hoy tres paradores en total y había 50 familias donde recorrimos hoy, familias que estaban en la calle y que están en una situación mucho más complicada porque no hay nadie en la calle, porque la persona que está en la situación de calle tiene muchas más, está más expuesto a las enfermedades y a las dificultades. Totalmente. Se están acelerando ahora las puestas en marcha de los paradores para tratar de que no haya nadie en la calle. Bueno. Nos ponemos a disposición para que diga lo que quiera decir para utilizar este medio para llevarle tranquilidad, para no sé, lo que necesite. Ministro. No, lo importante me parece a mí es que la Argentina está priorizando la salud. Genial. Yo formo parte de la reunión interministerial donde están los expertos, se analizaron todos los escenarios y las posibilidades, se decidió priorizar la salud, por eso suspendieron las clases con tanta anticipación, por eso se hizo la cuarentena en este contexto, se está actuando muy responsablemente, el presidente Alberto Fernández se está actuando muy responsablemente, parece que todos tenemos que acompañar. Yo veo una sociedad que tiene muy clara la situación, la sociedad a mi modo de ver está tres pasos adelante, que ve lo que pasa, que le ha impactado lo que ha pasado en países para nosotros muy comunes como Italia, como España, tenemos que trabajar todos en esta misma línea, en la medida que no haya circulación de personas va a haber menos circulación del virus y tenemos más chances de tratar de ambicetar, de evitar esto que le ha pasado a tantos países de un pico tan alto de personas infectadas. Bueno, Daniel, un millón de gracias. Muchas gracias, por dar la cara, por explicar, la verdad que... Y poner tantas medidas en servicio de la gente que más necesita, desde que empezaron lo están haciendo. Y esto es como que lo multiplicó y bueno. Ojalá... Ojalá tengas tiempo luego después de descansar un poquitito, Daniel. Muchas gracias, Ministro. Después de tanta tarea tan fuerte. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. eso es gigante. Yo les deseo lo mejor a todos los gobernantes y que los ilumine Dios a tanto uno como a otro oposición. Aparte, está lindo ver a todos sin división de partido político, toda la gente. que tuvimos a Carlos Regazón y que lo tuvimos hace un rato acá, una persona de la oposición hoy hablando de que el presidente tomó las medidas adecuadas. A mí me emociona ver una Argentina unida, unida en cuanto a religión, a raza, a todo, a color de piel, a políticos, a todos. La prioridad es la salud, fue muy claro. La prioridad es la salud. Así que quédense, pueden ir a Pinamar de acá a unos años.